Juguemos como niños a indios y vaqueros Toquémonos el alma con la punta de los dedos Bebámonos la vida en vasos De whisky sin hielo Dejemos que la lluvia nos pille bailando en cueros Sintamos como el sol nos impide tocar el cielo Contemos nuestros pasos Antes de volvernos guardos La luna bailará El sol se perderá Siguiendo tu compás Solo quédate esta noche Volveremos a brillar Con la esencia de tu roce Como estrellas en el mar Solo quédate esta noche Volveremos a sonar Como una canción de rock En la barra de algún bar Solo quédate esta noche Seamos como un rayo que fulmina desde el cielo Agárrame la mano y escapémonos del miedo Volaremos alto Ya nadie podrá cogernos Abrázame con fuerza por si el dolor se hace eterno Déjame mirarte con ojos de cordero Hagamos un pacto Cantaremos en silencio Quiero perderme en tu mirada Seré el dueño de tu almohada Ser luz de la oscuridad Solo quédate esta noche Volveremos a brillar Volveremos a brillar Con la esencia de tu roce Como estrellas en el mar Solo quédate esta noche Volveremos a sonar Como una canción de rock En la barra de algún bar Solo quédate esta noche Solo quédate esta noche Solo quédate esta noche Solo quédate esta noche Volveremos a brillar Volveremos a brillar Volveremos a brillar Volveremos a brillar Volveremos a brillar